Te burlaste de mis sueños Siempre me trataste mal Te miraba, me veía y eso te gustaba tanto Me acerqué, te quise hablar Pero vos querías mediar Y a mí tanto me gustó Que no te duré un ram Y a veces pienso Cuando me quedo solo Te extraño, te lloro Que el vino a ruinarse con vos El día estuvo mal Hoy te soñé No quiero recordarte más Si no me hace bien Quisiera comprender Que estás muy lejos Y que no te importa nada De lo que te pasa Y cada vez que pienso en vos Quiero volver Y el brillo de tus ojos rojos Yo quiero ver Desde todo saber Si te acordas de mí o no Te importa nada De lo que me pasa Estoy buscando un poco Antes de terminar el día Ando buscando un poquitito De tu adrenalina En mi cabeza encuentro Solo resignaciones Estoy pagando el precio De mis buenas intenciones Cuando me venía acá Tiene que haber alguna forma De escapar Si bien algunas cosas Podrían mejorar Me está durmiendo Esta mentira de la libertad Y a veces Me pienso Cuando me quedo solo Te extraño Te lloro Que el vino a ruinarse con vos Me está gozando mucho Termino los días Cansado de extrañar de él El día estuvo mal Hoy te soñé Odiaba el amanecer Y yo también Quisiera comprender Que estás muy lejos Y que no te importa nada De lo que me pasa Y cada vez que pienso en vos Quiero volver Y el brillo de tus ojos rojos Yo quiero ver Desde esto no saber Si te acordas de mí o no Te importa nada De lo que me pasa Y cada vez que pienso en vos Y el brillo de tus ojos rojos Y el brillo de tus ojos rojos Yo te soñé Las noches con el huracán Hoy me acordé Quisiera comprender que estás muy lejos Y que no te importa nada De lo que me pasa Y cada vez que pienso en vos Y el brillo de tus ojos rojos Yo quiero ver Desde esto no saber Si te acordas de mí o no te importa nada De lo que te pasa